¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! Activa tu mirada hacia el futuro. Día número 24 del reto de 45 días con María Melda, donde estamos aprendiendo cómo utilizar herramientas para sobrevivir a la crisis coronavirus. ¡Oh! Estaba a las carreras, pero bueno, vamos a trabajar a tener una mirada hacia el futuro. Vamos a... Mira, y hoy quiero aclarar algunos puntos que muchas personas creen que cuando uno está positivo o cuando uno quiere mirar y tener una... activar su mirada hacia el futuro, mucha gente cree que somos como el avestruz y que escondemos la cabeza y que no queremos darnos cuenta de la realidad. Creen que nosotras no nos damos cuenta de la realidad. Y quiero decirte que sí, estoy muy consciente de la realidad. Muy consciente de la realidad. Pero también tengo que entender que yo tengo que evolucionar mi mente. Por lo tanto, eso es el tema que quiero hablar hoy. El hecho de que yo te diga activa tu mirada hacia el futuro no quiere decir que yo estoy siendo un avestruz y que estoy metiendo la cabeza dentro de la tierra para no darme cuenta de la realidad. Son dos cosas muy diferentes porque muchas personas ya me han dicho, Marimenda, es que usted no puede ser tan optimista. Mire todos los muertos que hay, mire toda la situación que hay. Sí, es verdad. En verdad, tienes toda la razón. Pero tampoco puedo ser tan pesimista de pensar lo peor y crear futuros negativos sabiendo que el mundo es cuántico y que cada pensamiento crea una posibilidad cuántica y que cuando yo tengo una voluntad focalizada en lo negativo, en el hambre, en el dolor, en el desempleo, en la tristeza, en todo, entonces también creo un futuro de tinieblas. Entonces, tan crea un futuro de tinieblas es el que se hace el bobo, el que dice como el avestruz que se mete con la cabeza por dentro y que dice no pasa nada y no toma precauciones y se hace el que no pasó nada y tampoco es así. Ni tampoco es como el del circo que entonces dice no, esto aquí se va a acabar el mundo, esto es una, esta es la apocalipsis, esta es la tercera, cuarta guerra mundial, esto es una cosa muy horrible. O está el otro que dice ok, entiendo que estamos pasando por una crisis, entiendo que tenemos un problema, pero déjame, voy a analizar, voy a observar y voy a hacer como la del búho. ¿Y cómo hace el búho? Pone cuidado, observa, mira, cada, cada punto de vista, porque es que no todos los puntos de vista son verdad, ni todo lo que dicen es verdad y cada uno tiene su propia historia de acuerdo a su percepción. Entonces, quiero tomar este tema de hoy. para esto es fundamental un cambio de conciencia que era lo que habíamos hablado en uno de los videos pasados. Hola Gladys, ¿cómo estás? para que puedas entender este tema hay desde lo positivo pensar en positivo dejar que Dios haga el trabajo confiar tener fe exactamente o sea pero el hecho de mucha gente cree que es que cuando uno habla de tener fe y de que vamos a confiar y que vamos a activar la mirada hacia el futuro entonces mucha gente cree que es que nosotros somos como la del avestruz y que no es una salida correcta hay mucha controversia y pues obviamente como yo soy una persona que está expuesta a la controversia obviamente he recibido mucha información y me han dicho Marimelda no se haga la boba no se haga la que no pasa nada y qué pena me da decirte que no me pasa eso y no es contigo que estoy hablando a nivel personal porque a lo mejor estás aquí y mucha gente está aquí y no me dice nada pero hay mucha gente que yo pienso que no está aquí y me lo dice entonces por eso lo voy a abordar el tema desde esta perspectiva bueno a ver vamos vamos por orden el orden es que voy a a leer el orden es que iba a compartir eso era lo que iba a hacer iba a compartir aquí esta página no 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 iba a compartir denme en un segundito si si pronto hay alguien que puede compartir se los agradecería que me ayuden a compartir este 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 video y vamos a leer ok vamos a leer ayer hablábamos y esta semana hablábamos de la voluntad focalizada hemos hablado en en talleres anteriores como cuando uno está en estado de crisis cuando uno está en estado de 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 estrés el área de la voluntad que es el área cognitiva del cerebro se bloquea se tapa y que obviamente tenemos que hacer un trabajo de voluntad entonces una de las herramientas que vamos a utilizar en esta crisis es precisamente tener voluntad focalizada habíamos leído y lo voy a volver a leer porque el cerebro aprende por repetición dice la voluntad focalizada es lo mismo que el deseo intenso encaminado en hacer o conseguir algo es lo que te da la energía es lo que tiene la fuerza la voluntad divina tu voluntad es amor y unidad en el momento en que tu voluntad y la de Dios se encuentran se juntan tu voluntad y la voluntad de Dios se juntan entonces sientes agradecimiento por tu vida hoy lo que yo más agradezco es estar viva ¿por qué? porque con tanto muerto que hay pues estar viva realmente es un verdadero milagro te sientes agradecido con la vida abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades si tienes la voluntad el deseo la intención la perseverancia la constancia la disciplina de imaginarte visualizarte viviendo una experiencia de amor muchachas ¿cómo? vamos a salir de la crisis vamos a salir de la crisis utilizando una técnica que se llama visualización cuántica porque existen infinidad de futuros muchos futuros existen y para cada persona hay una realidad diferente dependiendo ¿qué? dependiendo de sus programas dependiendo de los programas existe una realidad diferente porque el trabajo de la mente es crear la realidad de tu programación entonces para eso es fundamental un cambio de conciencia porque la percepción es lo que tú ves de acuerdo a tus programas de lo que es la vida ¿por qué es importante tener una mirada una mirada oiga el perro ¿por qué es importante activar tu mirada hacia el futuro? ¿por qué es importante? porque resulta que cuando nosotros dejamos de mirar al futuro y permanecemos en la angustia se nos bloquea el área cognitiva del cerebro y empezamos a trabajar a corto plazo que es donde trabaja el cerebro reptiliano y en corto plazo el cerebro reptiliano se apodera digamos en un 100% de todo el cerebro se genera mucha dopamina se generan muchos neurotransmisores de cortisol se generan neurotransmisores de dopamina y eso libera y hace que el sistema nervioso que tenemos tres sistemas nerviosos se voy a explicar esto desde una perspectiva mira yo voy a explicar esto desde una perspectiva neurocientífica que es lo que yo he aprendido y he estudiado en estos últimos en estos últimos me cogió la noche bueno ay que rico Ana María que llegaste Gladys me alegra bueno voy a explicar esta parte desde el punto de vista neuro inmunológico desde el punto de vista endocrinológico y desde el punto de vista de la enfermedad y esto es un cuadro que yo estudiando pude entenderlo y quiero y quiero entregártelo hoy para quienes este cuadro para las personas que piensan que yo estoy haciendo como el avestruz y déjame decirte que yo no estoy haciendo como el avestruz no estoy haciendo de las que me meto por allá debajo de la tierra pensando que no pasa un problema yo sí sé que hay un problema y nosotras las mujeres que estamos aquí en la escuela cuántica mía sí sabemos que hay un problema lo que pasa es que sabemos y estudiamos y sabemos cómo funciona el sistema inmunológico y sabemos cómo funciona todo el sistema para poder tener un control y poder activar la mirada hacia el futuro entonces esto es para las personas que no están acá porque yo sé que las que están viendo el video directamente no están no son las que me han dicho avestruz pero ya me han dicho que yo estoy haciendo la del avestruz y quiero explicarte por qué razón no estoy haciendo la del avestruz el hecho de que yo diga hola estoy feliz bendecida y agradecida no quiere decir que no tome las medidas el hecho de que yo diga y que esté activando mi mirada al futuro no quiere decir que no me estoy preparando para una crisis y no quiere decir que no estoy tomando medidas al contrario las estoy tomando todas entonces si en este momento quieres saber por qué razón yo no estoy haciendo la del avestruz te invito a que veas este cuadro que no lo hice lo hice yo porque lo estudié pero tampoco es mío porque esto es de un neuro neurocientífico y esto es tiene que ver con neurociencia y me gusta estudiar me gusta aprender me gusta documentarme y por eso lo voy a hablar y voy a hablar lo que yo aprendí ok después de este corto saludo paso a decirte lo siguiente parezco que estuviera peleando con alguien pero nada personal nada personal muchachas esto no es nada personal ok el virus mental más grande es el miedo el miedo hace que tú no actives tu mente hacia el futuro entonces el futuro cuando tú tienes miedo tú estás en estado vuelvo y te muestro la figura te tengo que hacer un resumencito porque tú eres de los que no están aquí todos los días pero que sabes que estás en estado reptiliano el que está en estado reptiliano solamente mira todas las noticias negativas mira cuántos muertos hay mira qué desempleo hay que la tasa de desempleo subía al 14% al 10% que están cerradas todas las empresas que ahorita hay y mira todo 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 lo negativo pero déjame decirte que también hay muchas cosas positivas entonces cuando estás en este estado reptiliano animal de sobrevivencia solamente tu voluntad está focalizada en ver lo malo yo te voy a hablar de que tienes que entender que esto es un estado primitivo y que tú eres un ser humano y que puedes evolucionar y empezar a decir listo me voy a educar de una manera positiva bueno marimelda quiero cambiar mi actitud bueno marimelda listo ya entiendo que tú no eres ningún avestruz entiendo que tú eres una mujer que se prepara y que tienes educación entonces explícamelo desde tu punto de vista muchas gracias muy amable paso a explicarte lo siguiente mira el virus mental más grande es el miedo estoy hablando desde el punto de vista neuro inmunológico desde el punto de vista endocrinológico y desde el punto de vista de la enfermedad como tal el estrés el miedo la angustia el estar preparándote para lo peor estás creando un futuro pero de tinieblas un futuro de hambruna un futuro de enfermedad un futuro de escasez un futuro porque tu mente es tan tan poderosa como la mía y tu mente es tan poderosa que la mente lo que hace es que crea tus programas y crea lo que tú piensas que va a ocurrir porque tú haces el plan a plan b plan c para el desastre para la muerte para el hambruna y tú te preparas también que creas esa realidad entonces funciona el futuro funciona para ti igual que para mí lo que pasa es que yo lo preparo con una actitud y tú lo preparas con otra pero a los dos nos va a ocurrir exactamente lo mismo de acuerdo a los programas hasta ahí me gustaría muchachas que si les queda claro y me cuentan que han aprendido hasta este momento si me hacen el favor para yo ir conectándome con ustedes el estrés el estrés me afecta todo mi sistema y yo tengo tres sistemas tengo un sistema que es el sistema nervioso tengo un sistema que es el sistema endocrino y tengo un sistema que es el sistema inmune los tres sistemas se activan en el mismo momento en que yo estoy nerviosa en el mismo momento en que yo tengo angustia y y genera inmediatamente al sistema nervioso genera adrenalina se dispara la adrenalina como si me fueran a atacar y yo estoy así como un animal feroz mirando a ver quién va a atacar y entre lo primero que hace es mirar las noticias cuántos muertos van cuántas compañías se han quebrado cuántas esto cómo está la situación alerta alerta hay que comprar mucha comida para poder almacenar para que no nos muramos de hambre mucho cuidado que no entre nadie aquí a la casa porque esto mucho cuidado si se me arrima a seis metros de distancia que no entre nadie hay que ir a comprar las cosas si se tomó esto esto ya está infectado que no se me arrime mire se deja sugestionar tanto tanto la adrenalina sube el sistema nervioso se le se le se le congela se le hacen los los músculos se pone iracundo se pone nerviosa se pone mi amor con muchos problemas casi un heart attack luego el sistema endocrinólogo le da una ansiedad y se quiere comer hasta la nevera hasta la casa y si no es que ya no quiere comer nada pero normalmente se se genera una ansiedad y empieza a comer y empieza a engordarse y usted ya no le sirve la ropa y fuera de eso le da más 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 espérenme un momentico me va a dejar dar clase o no me hace el favor y me deja dar clase con personalidad vamos a ver si me va listo entonces eh qué hace este este cortisol qué hace el cortisol hace un desgaste en las múltiples funciones cerebrales eh endocrinas e inmunológicas predisponiendo el desarrollo de las alteraciones físicas y mentales entonces qué pasa se te altera todo el sistema endocrino es pollo o es perro es un perro marina qué gusto hola luisa como estás divino hermoso lo que pasa es que si lo pongo acá se me mete abajo de la silla y no me deja bueno entonces el miedo te altera te da estrés te pone en estado reptiliano y te hace todo esto y eso donde te lleva el futuro más temido por todos la enfermedad y la muerte muerte y eso estás creando eso estás creando entonces primero no soy avestruz porque me estoy dando cuenta de todos los síntomas y me estoy dando cuenta del efecto que tiene el estrés y me estoy dando cuenta que el estresarme me lleva a la enfermedad y a la muerte a marimelga pero igual usted no nació para semillas y mi amor yo no nací para semillas es verdad todos nos vamos a morir y si este es el 2020 el año en que me voy a morir pues ya me morí y hasta luego y que esté muy bien y me despido hoy si en algún momento no me había despedido de ti pero si no me muero yo sí voy a poner y voy a activar mi mirada en el futuro porque si hago la si ahí sí hago la del avestruz entonces entiéndame que una cosa es entender cómo educarme porque cuando yo me educo y sé que mi sistema nervioso se activa y sé que mi sistema inmune se debilita y sé que mi sistema endocrino me hace dar y me descompone toda la parte de las hormonas y que afecta todo y que doy pie a la enfermedad entonces una persona educada lo que hace es que dice oh ya me eduqué claro ya estoy educada sí en verdad es contagioso sí es verdad hay que tener medidas sí es verdad hay que ponerse las protecciones pero mientras más usted esté en este sistema de miedo su frecuencia será mucho más baja que de eso quiero hablar pero hoy no voy a tocar el tema de la frecuencia para no enredar este tema entonces concluyo no soy avestruz para las personas que me han dicho que yo soy como el avestruz que meto la cabeza y que quiero ignorar el problema no no estoy ignorando el problema sé muy bien cuál es el problema yo lo sé lo estoy estudiando y me estoy preparando y cuando usted tiene educación y cuando usted se educa entonces usted no sufre porque usted dice ok esto lo podemos trabajar lo podemos entender no voy a entrar en conflicto es verdad yo estoy en mi casa yo estoy bien no tengo tanto miedo lo estoy sabiendo gestionar estoy gestionando la emoción del miedo estoy con el sistema nervioso tranquila estoy con el sistema endocrino tranquilo estoy con mi sistema inmune fortalecido por lo tanto no voy a llegar a la enfermedad y a la muerte porque el cuerpo es un sistema y cuando yo entiendo que el cuerpo es un sistema biológicamente neurobiológicamente neuroquímicamente entonces digo pero y bueno y cuál es el problema si yo mantengo una buena actitud mantengo un sistema bien y fortalecida en vez del miedo le pongo otra palabra entonces voy a mantenerme por lo tanto cierro para el que me está diciendo que yo estoy como un avestruz ignorando el problema qué pena me da pero no lo estoy ignorando al contrario me estoy educando muchísimo acerca de esta crisis con esto cierro acá y le voy a decir otro tema que también quiero que sepa resulta que estoy activando la mirada hacia el futuro y sabe por qué la estoy activando porque resulta que hay una paranoia de que el mundo se va a acabar que llegó la época del apocalipsis y que esto es la tragedia más grande del mundo y se enfocan tienen la voluntad focalizada en mirar todo lo negativo tan linda dame un segundo Marina ya te digo María Imelda en caso de una persona no tenga trabajo por este tiempo tú opinarías que qué sería esa persona reptiliana o cómo no, no, no no se trata de si la persona es reptiliana o no es el cerebro se llama el cerebro reptil el otro cerebro se llama el cerebro emocional y el otro se llama el cerebro racional son tres cerebros y entonces dependiendo del estrés se activa o no los tres cerebros a ver te lo voy a poner en un ejemplo Marina porque es importante que ustedes sepan esto mira voy a ponértelo aquí hoy hoy es el día número hoy qué día es día número 24 gracias Marina por hacerme la pregunta y quiero explicarte este concepto de acuerdo a este libro que se llama inventa tu futuro y es por eso que yo te lo puedo decir con bases científicas ok o sea lo que yo estoy hablando lo hablo desde la parte neurocientífica neuro neurociencias y de acuerdo a lo que yo he estudiado y a lo de acuerdo a mi información que sea la verdad no lo sé pero es mi mi forma de aprender entonces voy a voy a mostrarte Marina y gracias por hacerme esa pregunta y me gustaría que me hicieran más preguntas mira nosotros el cerebro o sea el cerebro de nosotros digamos lo que el cerebro vamos a ver vamos a mirar este es el cerebro ¿sí? o sea una imaginación vamos a imaginarnos que este este es el cerebro este cerebro está dividido digamos en tres en tres partes ¿sí? nosotros tenemos digamos tres tres partes grandes una es donde está digamos voy a dibujar acá voy a dibujar vamos a mirar a ver si logramos dibujar y aquí digamos que está el rectiliano digamos que aquí está el voy a hacer el dibujo para para que te quede un poquito como como más claro y te voy a mostrar este dibujo ¿sí? entonces está el rectiliano está digamos el 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 que es emocional que es digamos este este chimpancé pongámoslo pongamos que este es el el chimpancé y y está este es el humano pongamos que este sea el humano que es acá esta área ¿sí? listo ahí me dices si te queda claro Marina no el cerebro nosotros tenemos un área que es el área animal no es animal es reptiliano se llama así tenemos otro que es el área emocional y tenemos otro que es el área humana hay tres áreas grandes áreas cada área se activa de acuerdo a la emoción entonces si por ejemplo yo estoy en peligro y aparece un león y me va a comer este ahí mismo dice ojo peligro que aquí el que manda soy yo y me defiende porque el trabajo de él es mantenerme viva y él no es malo él no es malo él es muy bueno y él es el que toma la acción este se hace matar por mí porque él me defiende a capa y espada y ahí es donde si usted se mete conmigo yo no me quedo callada y yo le hablo y le digo ram 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 cuando reacciono cuando veo que me siento atacada entonces él ahí mismo actúa para mantenerme viva que es lo que pasa que hay muchas personas viven dentro de su día 24 horas al día rutina diaria viven en este estado como si vivieran atacados y este no debería de ser el estado porque nosotros como humanos estamos diseñados para vivir en sociedad vivir tranquilos y tener larga duración y ser humanos y ser y vivir en armonía y en amor entonces ahí cuando ya nosotros gestionamos las emociones entonces obviamente este este se emociona y le da rabia ataca este es el que ataca pero todo se conecta o sea hay una digamos hay un sistema este se activa con este y este al tomar el control tapa este el humano no existe en este momento cuando hay peligro porque el humano no tiene por qué pensar no tiene por qué razonar imagínate yo aquí espérate un momentito que el león me va a a comer pero león no me coma él no me va a creer eso vos crees que me va a comer no él me come yo tengo que salir a la carrera y para eso yo tengo que activar todos los músculos la la mandíbula que se me pare el pelo y correr hasta más no poder o quedarme paralizada para que para que el león ni me vea y cree que yo estoy muerta o me escondo tengo esas tres opciones pero luego cuando pasa el asusto eso dura veinte minutos o sea la agresividad o el ataque o ese ese sentimiento de sobrevivencia dura veinte minutos en el cuerpo esto dura veinte minutos ¿por qué? porque este genera adrenalina genera cortisol para que me dé fuerza me paraliza el estómago y me activa el corazón para que yo tenga la fuerza y la energía para defender luego de que pasa esto que yo ya me di cuenta que ya no me comió el león y me salvé y ya se me quitó todo el susto este bioquímico que generó mi cuerpo dura veinte minutos en el cuerpo ¿qué es lo que pasa cuando una persona mantiene todo el día en este estado como si se la fuera a comer un león ya tiene un problema de enfermedad porque ya tiene una cosa que se llama estrés estrés hasta ahí te queda claro Marina claro nosotros podemos es que eso es lo que nosotras estamos haciendo Luisa nosotras estamos educando al cerebro rectil ¿cómo lo educamos? cuando nosotras nos observamos porque la que observa es la humana la parte que observa es la parte humana entonces cuando yo adquiero el hábito de educarme la que se educa es la humana la que lee es la humana la que piensa es la humana la que lee contextúa conceptualiza distingue se educa es la humana entonces cuando yo empiezo a activar más mi área humana cuando yo empiezo a activar más esta área humana yo puedo mantener esta de bajo perfil sin embargo si hay un momento de ataque de peligro que es distinto al miedo una cosa es el peligro porque si hay peligro usted tiene que correr mi amor si hay peligro usted tiene que correr pero si no hay un peligro eminente pelea reptiliana con un león entonces si hay un peligro eminente obviamente este tiene que salir porque estamos diseñados el diseño de nosotros es perfecto divino hermoso y es necesario para nosotros poder huir y salvarnos porque la función biológica de él es mantenernos vivos no en estrés no en ira no en rabia pero ahí está muy bien Luisa muchas gracias bueno mi pelea es bien seria por eso tienes que educarte Marina esa es la razón por la que nosotros debemos educarnos para poder comprender cómo funciona el cerebro mira te recomiendo que te leas este libro Marina que se llama todo es posible inventa tu futuro y ahí hablo mucho de todo lo que es cómo funciona el cerebro y todo lo que hace el sistema de recompensa del cerebro y cómo se activa con el estrés y el daño que nos hace a nosotras y un cerebro en estado de sobrevivencia no te presta neuronas vive estresado vive con rabia vive con heart attack y es muy delicado pero se puede educar lógicamente necesitas tomar una decisión y la decisión si es de un humano entonces activar el lado humano es una decisión que nosotros podemos tomar ok entonces y no es que sea un animal no es que se llama así o sea es un cerebro y fue el primer cerebro a nivel de digamos como de biología que nosotros pero hace miles de miles de años y eso lo dice la neurociencia y lo ha verificado que y se llama así pero no porque no porque que es porque porque de acuerdo a los estudios se encontró mira ahora bien déjame decirte cómo es tu cerebro según la evolución de la humanidad en este planeta tierra cuáles son esos tres cerebros los tres cerebros son reptiliano que es el cerebro instintivo o de supervivencia es con el que tomas la acción entonces el cerebro reptiliano no es que sea malo porque si usted no tiene bien educado a su cerebro reptiliano no toma acción entonces el que toma acción es precisamente el que la el cerebro reptiliano cuando está educado él toma acción de una manera voluntaria y usted a nivel mental lo aprende a persuadir a educar a decirle venga mire vamos a manejar el sistema de recompensa si usted hace esto yo le doy esto muchacha nosotros tenemos que ser persuasivos con nosotros mismos nosotros tenemos que aprendernos a persuadir y eso es lo que yo hago y la mirada al futuro es una herramienta para yo persuadir al cerebro reptiliano hay que saberlo persuadir muchachas esto es todo una como se dice un arte el arte de persuadir al cerebro reptiliano ven me gustaría hacer un taller con ese nombre qué les parece me gusta ver el tema en otro en otro de tus libros mira yo creo que me parecería interesante activar este tema qué les parece muchachas si para la próxima semana activamos este tema de este libro porque por qué si nosotros logramos educarnos y entender cómo funcionan yo no le estoy diciendo ni que ni que usted es animal ni que usted es reptiliana ni que usted es no yo no estoy hablando ni de razas ni de extraterrestres ni nada esas no son mis palabras yo lo único que le estoy diciendo es que a nivel de el tema neurocientífico neurociencia y según la evolución de la humanidad nosotros tenemos tres cerebros tres áreas en el cerebro uno se llama el cerebro reptil otro se llama cerebro emocional y otro se llama cerebro racional o cerebro humano y que cada uno cuando se activa ocupa la mayor área del cerebro no es que nos a ver si a mí se me activa el cerebro reptiliano cuando se activa me ocupa el 100% del cerebro si se me activa el humano me activa el 100% del cerebro y si me activa el emocional se me activa el 100% del cerebro y entre los tres hay un sistema que se comunican y envían señales porque la tecnología humana es tan espectacular que hay una comunicación inmediata entre todo y activa tres sistemas el sistema nervioso el sistema endocrino y el sistema inmunológico inmediatamente la va y abrisa por todo por el estómago y abrisa y hacen una fiesta allá en la casa porque así funciona el sistema todo nervioso endocrino inmunológico que son los tres sistemas que nosotras tenemos entonces sí Isadora me parece me pereza me parece interesante retomar este libro de pronto no de pronto no lo voy a involucrar porque muchas personas no sé si Marina Marina me dice pelea reptiliana con un león mira Marina el mayor sufrimiento es la ignorancia cuando yo aprendí que yo no era de malas cuando yo aprendí que no había maldiciones y que y que con la educación podía cortar toda y con el conocimiento podía cortar todas las maldiciones ese día dije yo oh my god no puede ser entonces aprendí que tenía esos cerebros que mi sistema era así y entonces la educación me hizo libre y la verdad que aprendí me hizo libre de mis programas de mis cadenas ancestrales y pude liberarme y ver la vida con otra percepción ok que es lo que yo estoy haciendo por lo tanto acabo de decirte muchas gracias por hoy hemos terminado cuéntame que aprendiste buenos días hola Isadora me gusta ver el tema del otro en otro de tus libros perfecto este está muy enfocado a la neurociencia entonces yo creo que ahí este también lo podemos trabajar y más ahora que tenemos este 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 que si la educación y el poder de Dios es indispensable porque el problema el problema aquí es el no conocimiento y cuando usted adquiere conocimiento y le pide a Dios sabiduría entonces Dios le manda a usted la información para que usted se eduque y la educación es básica indispensable si tú quieres cortar maldiciones si tú quieres cortar programas si tú quieres cortar con los programas ancestrales tienes que educarte la educación es lo único que nos va a hacer salvar digamos de de todo este de toda esta ansiedad porque la medida en que yo me educo y bueno tengo chisme pero ese si echas chisme chisme muchachas quieren chisme ah pero hace tiempo no doy chisme gracias mis libros son excelentes ay tan linda Gladys gracias mira este libro es de verdad que es muy interesante este libro me ayudó mucho a entender cómo es la biología humana y cómo todo es posible si inventa tu futuro si es verdad si se puede y creo que es un buen libro para retomar ahora inclusive miren tengo también acerca del neurasgo y el éxito bueno chisme este si es un chisme que es muy importante también que se los diga porque precisamente quiero informarte que mi hijo tan lindo divino precioso quiere invertir en la bolsa de valores entonces yo hace precisamente desde el 2014 del del 2012 en el 2012 2013 2014 yo tenía una escuela donde dictaba cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores y hacía esos esos cursos y por eso tengo todas estas pantallas porque yo era trader o soy trader en la bolsa de valores lo que pasa es que me quebré perdí todo no tengo me quedé sin un peso y me pasó daron cosas horribles y me demoré mucho para recuperarme y duré seis años en depresión listo entonces resulta que yo me había como desvinculado de la bolsa de valores porque la verdad uy no para mí fue muy doloroso se me cayó el pelo me dio mucha me dio tiroides me enfermé bueno en fin no quise porque tenía que tomar decisiones entre tiroides el estrés que se me cayera el pelo y me dieron heart attack o cambiar de profesión y dejar de enviar señales porque yo enviaba señales a las personas y les decía entren y compren esta acción salganse de esta acción los asesoraba de análisis técnico y de análisis fundamental listo me salí dejé la escuela me salí de todo el sistema no volví a dar clases y cuando a mí me preguntaban de la bolsa yo decía no opino ni nada pero resulta que Santiago mi hijo que tiene 24 años me dijo mami quiero invertir en la bolsa y yo dije oh my god oh my god no puede ser que mi hijo quiera invertir en la bolsa y entonces me dijo mami lo voy a hacer y me gusta ok mi amor te gusta y entonces qué quieres hacer y me dijo no mami quiero invertir como le he enseñado a ahorrar gracias a Dios tiene tiene digamos no te estaba hablando de mucho dinero pero tiene para invertir y me dijo mami quiero hacer clases muchacha les cuento estoy feliz porque estoy dando clases otra vez y adivinen cuál es mi alumno preferido mi hijo qué emoción entonces quería decirles y pues no sé si a ustedes les interesa el tema con el con Santiago he estado estudiando y obviamente al a ver al mi hijo querer invertir pues obviamente le voy a enseñar a mi hijo para que gane y le voy a enseñar a mi hijo con mi conocimiento con mi experiencia más la sagacidad que tiene porque ustedes saben que la gente joven tiene una frecuencia diferente a la de nosotros los que ya tenemos 50 años o sea nosotros tenemos una frecuencia diferente a la de los muchachos de 20 son frecuencias distintas y ayer estuvimos mirando entonces cuál es el chisme el chisme es el siguiente no todas las compañías están quebradas no muchachas hay compañías que esta es su mejor época una de ellas es Amazon muchachas a Walmart es una compañía que está en el punto máximo de su existencia muchachas no todo está quebrado muchachas no todos los negocios se están cerrando al contrario se están abriendo muchos negocios y hay muchas nuevas oportunidades no sé qué tipo de noticia estás mirando pero si empiezas a cambiar tu enfoque con una mirada activando tu mirada hacia el futuro hoy es una de las mejores épocas si tú sabes manejar tus emociones y si tú sabes volver a tener esa capacidad de pararte y no quedarte en depresión más tiempo sino decir listo a ver qué hay y si hay muchas oportunidades muchachas ayer Santiago me decía mami cómo así que esa compañía vale tanta plata y yo imagínate mi amor y mami cómo así que esta compañía no se ha quebrado imagínate mi amor y o sea honestamente muchachas es como si entráramos a otro mundo cuando tú cambias tu perspectiva y cuando tú cambias y activas tu mirada hacia hacia tu futuro hacia el futuro y puedes crear otras opciones puedes crear mira este momento es sinceramente glorioso y maravilloso entonces no eso quería contarte quería contarte ese ese punto ahora en este momento pues obviamente le estoy dando clases a mi hijo son clases con todo mi cariño y con todo mi amor en algún momento di las clases ahora no no las estoy haciendo pero me voy a activar en ese punto porque creo que activar la mirada en cuáles son las compañías cuáles son los negocios cuáles son las nuevas oportunidades para prepararme de aquí al 2030 es un buen tema a mí me parece un buen tema que nosotros nos preparemos de aquí al 2030 cuál va a ser el futuro en los próximos en la próxima década década entonces bueno ahí les dejo el chisme me encantó y bueno mis muñecas hermosas mañana nos vemos hasta luego y por favor entren al blog leanse los blogs si lo pueden compartir les agradecería muchísimo es fundamental un cambio de conciencia frente a la crisis ahí se los dejo para que se lo para que se lo lean lo compartan y bueno la escuela está haciendo una gran labor listo Marina ahí le conté la escuela en la escuela somos un grupo de líderes somos un grupo de mujeres que todas son muy talentosas y pues el blog está hecho de verdad con mucho cariño así que espero que lo compartan lo lean y también se registren para descargar gratis esa guía y mujeres eduquémonos que la salida está en la educación mientras más educado eres más capacidad tienes de tomar decisiones y mientras más capacidad tienes de tomar decisiones más feliz eres chao chao